Comienza Rojo, fama contra fama, con los mejores temas de un grande de la música popular chilena, Cielo, tienes que escucharme aquí, Cielo, no puedes marcharte así, yo sin ti no viviré, porque deberé, amor, diré, Cielo, quédate junto a mí, No te preguntaré, no me lo busqué, mira a la nueva, acércate, escúchame, despídete, cierra los ojos y béchame, Y perdóname, por no poder confunderte, te quiero, nunca quisieras llevarme, Yo, 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 eres el más adotable, por eso, descríbete, con un beso, Tú me vas a abandonar, pensalo bien si me vas a dejar Pues solo espero que tú no te vayas a equivocar Y pensar que tantas veces yo me he ido y Ni yo te quiero y no podría vivir Si tú crees más y ya no estás Y si tienes ya un amor, tanto mejor para nosotros dos Solo nos deja decir adiós y que seas muy feliz Tu cariño se me va, se me va Como el agua entre los ceros Y no lo puedo evitar A pesar que de pena yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites ese amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu piel Tu cariño se me va, se me va Ya, ya En día lunes tenemos un super programa ¿Cómo están ustedes? Super lunes Super lunes, muy buenas tardes Bienvenidos todos a Rojo Fama contra Fama